Palabras que suenan igual en español y en japonés, pero el significado cambia. Vaca. Vaca en español es vaca, el animal, el mu. Pero en japonés significa tonto. Taco. Decir taco es como taco, la comida mexicana. Pero aquí en Japón taco significa pulpo, taco. Té. Té de tomar, pues en japonés es té de mano. Té. Hondo, de profundo, como cuando dices qué hondo está. Pues hondo en japonés sería temperatura, hondo. Y la última y la que menos quería decir, manco. La palabra manco en español es cuando no tienes brazos o cuando eres muy malo en los juegos. Pero en japonés es la cosita de las chicas. La palabra manco, ¿verdad? Gracias.